Mierda, prisionero, ¿por qué estás aquí conmigo? Cuando llores por tu pena, no se acabará el castigo. Cuando llores por tu pena, no hay atras naciones, todos somos delincuentes. No que seamos criminales, no que seamos inocentes. Mierda, prisioneros por tu pena, no hay atras naciones, todos somos delincuentes. Mierda, prisioneros por tu pena, no hay atras naciones, todos somos delincuentes. Mierda, prisioneros por tu pena, no hay atras naciones, todos somos delincuentes. Mierda, prisioneros por tu pena, no hay atras naciones, todos somos delincuentes. Mierda, prisioneros por tu pena, no hay atras naciones, todos somos delincuentes. Mierda, prisioneros por tu pena, no hay atras naciones, todos somos delincuentes. Mierda, prisioneros por tu pena, no hay atras naciones, todos somos delincuentes. Mierda, prisioneros por tu pena, no hay atras naciones, todos somos delincuentes. Mierda, prisioneros por tu pena, no hay atras naciones, todos somos delincuentes. Mierda, prisioneros por tu pena, no hay atras naciones, todos somos delincuentes. Mierda, prisioneros por tu pena, no hay atras naciones, todos somos delincuentes.